Esta gracia, dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Por eso escucha, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. La pregunta sería, ¿tú crees en el Señor Jesús? ¿Crees en el Señor Jesús, en este Señor que Dios nos ha dado, que es su Hijo Jesucristo? ¿Crees en Él? Pero el creer no solamente significa, ya yo recibo al Señor en mi corazón y en mi mente, como mi Señor, como mi Salvador, ya está. No, sino también adherirnos a su Palabra, hacerle caso. Porque no todo aquel que diga Señor, Señor, se va a salvar, sino aquel que hace la voluntad de Dios Padre. La voluntad. Y hay que distinguir lo más importante. Hay que hacer todo lo que dice el Padre, obviamente. Pero entre todo lo que nos dice Dios Padre y todo lo que nos dice Jesús, hay cosas muy importantes y hay cosas que son menos importantes. Dentro de lo que Dios nos manda es el amor. Dos mandamientos que resumen, resumen toda la ley y los profetas. Amor a Dios. Amarle con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a ti mismo, como nos amamos a nosotros mismos. De tal manera que, queridos hermanos, si tú eres un anunciador, un predicador, uno que anuncia la Palabra de Dios y vives mal con tu hermano, entonces estás faltando al segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estoy hablando del resumen que hace Jesús de los mandamientos. El primero, amor a Dios. Y el segundo, amor al prójimo. De tal manera que, queridos hermanos, si tú vienes y celebras y perteneces a un grupo parroquial y estás constantemente, a lo mejor, yendo, participando de la misa y estás siempre celebrando alguna imagen, y si tú no amas a tu prójimo, si tú no amas a tu hermano, si tú no amas a tu vecino, si tú no amas a tu muera, si tú no amas a tu suegra, estás faltando al mandato de Dios. Por lo tanto, no estamos haciéndole caso a Dios. Dios, no todo el que diga Señor, Señor, se va a salvar, sino ¿quién? El que hace la voluntad de Dios Padre y la voluntad de Dios Padre es que nos amemos los unos a los otros. Y es más, Jesús nos da este mandamiento nuevo. Aménse, aménse, queridos hermanos, aménse los unos a los otros como yo los sé, hermano. Esta es la pregunta. ¿Amas tú a Dios de verdad con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas? Amas a tu prójimo como a ti mismo, amas a tu papá, lo amas de verdad, amas a tu mamá, lo amas con toda sinceridad, amas a tu esposo con toda transparencia, amas a tu esposa, no eres doble, no eres tramposo, no eres una persona que va por ahí viviendo a ocultas en la doblez, amas de verdad a tu hermano o a tu hermana, amas o no amas. Amas, San Agustín decía esta palabra tan bonita, ama y haz lo que quieras, ama. Que también Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta decía, hay que amar hasta que duela, hasta que nos duela, nos corresponde amar hasta que nos duela. Y este amor no está llevado, no está gobernado por la pasión desordenada del placer, del egoísmo. Este amor es todo lo contrario, es buscar el bien para la otra persona, es buscar el bien para la persona amada. Si tú amas a tu esposa de verdad o a tu esposo, si lo amas de verdad no le vas a hacer daño. Si lo amas de verdad no le vas a ofender, no vas a ofenderle. Si lo amas de verdad le vas a perdonar. Si lo amas de verdad vas a hacer todo lo que está de tu parte para hacer sentir bien a la persona amada, si es que amas de verdad. Si no amas siempre vas a pensar en ti mismo o en ti misma. Siempre vas a estar como queriendo cobrar el pedazo de tiempo que le das, el cariño, el amor, amor interesado. La verdad que es verdad que este amor debe ser recíproco, sin embargo no puedes estar quejándote como viviendo en la ley, en la obligación. El amor no es una norma, el amor no es una obligación. El amor brota, el amor brota. No es que te dijeron ama a tu esposo o ama a tu hijo. Siempre el amor se compara con esa madre que ama de verdad a su niño y que lo abraza y que lo apachurra y que lo llena de besos. Y este niño, y que lo hace dormir y que le canta, aunque cante bien feo, pero le canta. Ese yo está contenta, esta madre feliz. Y le da que lactar y lo carga y por aquí, por allá está feliz. Esta mamá. No le ponen una norma, una ley. No le dicen tienes que amar, no. Eso le brota, le nace, le brota de dentro. Eso es lo que sucede, queridos hermanos, con una persona que ama. Por eso, si nosotros reflexionamos en esta tarde, si nosotros hemos venido a escuchar esta palabra, es necesario abrir los oídos. Escúchalo a Dios. No escuches tus razonamientos que muchas veces son egoístas. Escucha y sea un poquito humilde. Son dos mil años que tiene la iglesia, son más de dos mil años. Sea un poquito humilde. No quieras pensar como muchos piensan que toda la iglesia ha estado equivocada dos mil años. Escucha, sea un poquito humilde y piense un poquito. Que no pueden estar equivocados también nuestros hermanos, los israelitas, que han creído en Dios durante miles de años. No te creas más inteligente que millones de personas que están sirviéndole a Dios, que están creyendo en Dios. Escucha su palabra. Por eso dice el Salmo 94, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Si en esta tarde escuchas la voz del Señor, te pido en el nombre de Dios, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Creer en el Señor no solamente es decir, ya sí mi Señorcito, mi Jesucito, mi Diosito. Hace falta obedecer al Señor. No mates, no robes, no mientas, no cometas adulterio, no guardes rencor, no vivas odiando, no te dejes dominar por la soberbia, no te dejes arrastrar por el orgullo, no te dejes arrastrar por la avaricia, no te dejes arrastrar por la ira, no te vayas detrás del rencor, no sigas odiando, no guardes en tu corazón resentimiento. Pues si tú verdaderamente escuchas la voz del Señor, sabes que aquí en tu mente, hace falta que pase un poquito tu corazón y pídele al Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a superar esta debilidad que siempre me arrastra al mal y que no me deja mirar con misericordia a mi hermano, que siempre recuerdo el daño que me hizo mi padre o mi madre o mi hermano o el vecino, mi tío, mi nuera o mi suegra y no me provoca perdonarle y me da colre y se enciende por dentro un fuego de ira, de rechazo. Está mal. Eso no está bien. Eso no nos manda Dios. No nos manda. Somos hijos de un mismo Padre. Somos hijos de un mismo Dios. Vamos para allá. Dejémonos de criticarnos entre nosotros. Dejémonos de señalarnos. Dejémonos de juzgarnos. Dice el Señor, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Ponte con la vara que tú miras, vas a ser medido. Con la vara que tú miras, vas a ser medido. No te angusties. No te desesperes. No te angusties. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el mismo Cristo Jesús. Es como la historia de muchos hombres que fallaron a Dios, pero que se apoyaron en el Señor y Dios los perdonó. Es la historia de un Adán y de un Eva que le falló al Señor y que Dios no los abandonó al poder de la muerte, sino que en su infinita misericordia buscó la manera de rescatarnos a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de un Noé, a través de tantas personas. En la historia, Dios mismo habrán que también, a pesar de que es llamado, que es el Padre de la Fe, llega un momento en que también falla y de pronto se acuesta con Agar y tiene un hijo, Ismael, que no era el hijo de la promesa, que no era el hijo porque Abraham no esperó como tenía que esperar. sin embargo, Dios lo perdonó. Es la historia de un David, del Rey David, del Rey elegido por el Señor, Dios. Es la historia de este hombre que comete adulterio y que manda a asesinar al esposo de Isabel porque quiso quedarse con ella. Es la historia de un hombre que falló, pero que a la vez se levantó y confió en la misericordia de Dios. Es la historia de un Moisés que después de asesinar a un egipcio se huye al desierto y allá Dios le habla. Es la historia de un San Pablo que va a perseguir a los cristianos, que va detrás de todos los creyentes para meternos a la cárcel, para asesinarlos, para poner todo tipo de obstáculo de tal manera que ellos no se acerquen a Dios. Es la historia de unos apóstoles débiles como Pedro que lo niega una, dos y tres veces al Señor Jesús. Es la historia de un Pedro de unos apóstoles cobardes que cuando viene la cruz, viene la pasión, se corren, se esconden, se alejan. ¿Cuántos de nosotros también estamos así? Es la historia de nosotros mismos creyentes también. Que tantas veces hemos fallado a Dios y hoy que podemos mirar otra vez al Señor y decirle junto también juntamente con los demás de mil maneras hemos fallado Dios. De muchas maneras siendo indiferentes, siendo sordos a tu voz, siendo débiles, muchas veces haciendo lo que a ti no te agrada, haciendo todo lo contrario a tus mandatos. Sin embargo, hoy estamos aquí para que otra vez en este día de la Biblia tú nos des una palabra de consuelo, tú nos des una palabra de amor, tú nos des una palabra de alimento, tú abres los brazos, Señor, abres la mano y sacias de favores a todos vivientes, dice tu palabra, porque tú no te complaces en la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y crea y se levante. Porque el Señor es aquel que alza de la basura al pobre, que sostiene a los que se van a caer, que endereza a los que ya se doblan. Dios, ese es el Dios que te mira no con odio, no con cólera, no para desquitarse, no está con el látigo para azotarte, ese es Dios, es un Dios que te mira no para interpretarte, sino para decirte, querido hijo, no sigas en el mal, querido hijo, querida hija, no sigas pecando, querido hijo, y querida hija, no sigas descontento con tu hermano o con tu hermana, no sigas peleando. Dios, te llama en esta tarde, aquí, y te quiere mostrar su misericordia, este es el Dios de amor, este es el Dios de ternura, como no se te conmueve tu corazón, decía San Agustín, quien es el hombre y la mujer tan dura o tan duro que al mirar un amor tan grande de Cristo Jesús en la cruz que derrama su sangre gota a gota y lo da todo, quien no se conmueve, que corazón hay tan duro que no quiere convertirse, que no quiere creer, que no se conmueve al ver la entrega total de Jesús. ¿Quién no se conmueve al saber que hay un Dios que no da todo, que no abandona todo, que no, no renuncia a nosotros? Dios no ha renunciado a nosotros, tú no renuncies también a levantarte. Dios no ha renunciado a ti, Dios no ha renunciado porque Dios es tu Padre, porque Dios es ese Dios de amor, de ternura, de misericordia, ese es el Dios en quien creemos, no un Dios castigador, no un Dios que está mirando allí para que horas te equivocas para darte duro, es el Dios de la fe, de la esperanza, de la caridad de este Dios de Jesucristo que le dice Padre, Padre, o papito, o Abba, Abba Padre, este es nuestro Dios que nos hará, que se nos ha revelado en Cristo Jesús. Este Dios de mucha ternura y de mucha misericordia que no renuncia a los hombres, no nos abandonó al poder de la muerte, no te ha abandonado querido Hijo, no te ha abandonado Dios, de tal manera que puedes levantarte, puedes levantarte en esa tarde y apoyarte en Dios y levantar la cabeza y seguir luchando otra vez, cargarte de fuerza el alimento de la palabra de Dios y seguir luchando, y en el camino ir con tus hermanos y tenderles una mano y decirle, levántate hermano, vamos, caminemos juntos hacia la meta del encuentro del Señor. No somos enemigos, no somos adversarios, no somos nosotros, no somos contrarios, somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre. Tu Padre es Dios. Por lo tanto, no debe haber aquí en tu corazón rencor, no debe existir en tu corazón odio, debes renunciar a Satanás que se presenta bajo la mentira, bajo el odio, bajo la soberbia, bajo la maldad. Debes renunciar a todo aquello que te aparta de Dios y del prójimo. Debes renunciar. Tu Padre es Dios, mi Padre es Dios, somos hijos del mismo Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Eres imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a renunciar? ¿Cómo quieres tirar la toalla? ¿Cómo puedes decir ya no doy más? Ya no aguanto más cuando tienes un Padre que sacia de favores a todo viviente. Vida a mí se les dará dice el Señor Jesús. Busquen y encontrarán, llamen a la puerta y la puerta se les va a abrir. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Yo soy la puerta. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el primero y el último. vengan a mí todos los que están cansados y agobiados dice el Señor. Que yo les daré descanso. Yo los aliviaré. Estás cansado, estás agobiado, estás estresado, estás ya agotado, no sabes qué hacer. Estás luchando por lo mismo día tras día, semana tras semana, año tras año y te envejeces y ves que quizá no puedes salir de tu situación adversa, no puedes salir, no puedes perdonar, no puedes amar. continúa luchando, continúa luchando, ¿hasta cuándo? Persevera, ¿hasta cuándo? No lo sé. Persevera, confía en Dios, confía en su amor y en su misericordia. Vamos todos a la patria eterna, dice San Pablo, nosotros los que hemos resucitado con Cristo, pensemos allá en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Pensemos en la eternidad, agendemos la eternidad, deseemos la eternidad, que nosotros, nuestro corazón esté palpitando para alcanzar la gloria eterna. Decimos en esta misa, levantemos el corazón y lo tenemos levantado hacia el Señor. Ojalá esté levantado, ojalá nuestro corazón palpite de alegría y se conmueva, ojalá nuestro corazón esté palpitando del fuego de Dios, de su Santo Espíritu, que este corazón se llene por dentro, se reconsigue de alegría al saber que estamos conectados con el Altísimo, estamos conectados con la eternidad. Los ángeles, los arcángeles, todos los foros celestiales, toda la corte celestial está también en comunión con nosotros, celebrando la misma misa, dice San Juan María y la ley. Los ángeles, los arcángeles y todos estamos juntos, el cielo se abre, se une el cielo con la tierra en cada misa y celebramos este acontecimiento tan hermoso, tan bonito, que es la Sagrada Eucaristía, hoy en este día tan especial, celebrar la palabra de Dios. No te desanimes, la palabra de Dios es una palabra de amor, de consuelo, es el mismo Cristo hablándote a ti, querido hijo, en el nombre del Señor y diciéndote lo que siempre les digo, quiero hijo que seas fuerte, quiero que seas fuerte, que no te desanimes, que no te deprimas, quiero que sigas luchando, quiero que te levantes, quiero que te apoyes en el Altísimo, en el Todopoderoso, quiero que saques a reproducir todo lo bueno que hay en tu corazón, Dios te ha dado la chispa del amor, hay bondad en tu corazón, no hay maldad, aunque te desprecien en tu hogar, aunque te desprecien en tu trabajo, aunque no encuentres la aceptación de las personas, no busques agradar a la gente, busca agradar al Altísimo, al Todopoderoso, aunque no, no seas bien visto por los demás, tú, la importancia que debes tomar es agradar al Altísimo, Dios te ama, aunque tu padre y tu madre te abandonen.